hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Stephanie y el día de hoy estaremos haciendo unos deliciosos cupcakes de coco super suaves y esponjosos les aseguro que esta receta les encantará si quieres aprender cómo hacer estos cupcakes sigue viendo este vídeo los ingredientes que necesitamos para esta receta son harina de trigo todo uso o sin preparar polvo para hornear huevos mantequilla aceite vegetal azúcar esencia de coco que también puedes sustituirla por esencia de vainilla leche de coco o leche común y coco rallado lo primero que vamos a hacer es tamizar los secos en este caso la harina y el polvo para hornear es importante hacer este paso porque así nos evitamos que puedan quedar grumos indeseados en nuestra mezcla y también ayuda a integrar un poco más de aire ya que lo tamizamos lo reservamos por un momento en un bowl vamos a agregar la mantequilla que debe estar pomada es decir bien blandita si en el lugar donde tú vives hace mucho frío puedes llevarla por unos segundos al microondas hasta que tenga esta textura agregamos también el azúcar en este momento y batimos con la batidora durante dos minutos o hasta integrar bien estos ingredientes cuando la mezcla esté así agregamos el aceite y continuamos mezclando hasta que la mantequilla cambie a un color amarillo más claro y se vea más cremosa agregamos también la esencia e integramos en este momento vamos a incorporar los huevos y esto lo vamos a hacer de uno en uno es decir agregamos uno batimos hasta integrar y luego el siguiente y así continuamos hasta agregarlos todos ya que se integraron bien todos los huevos agregamos la mitad de la leche y mezclamos y luego agregamos la mitad de los secos que habíamos tamizado ya que integramos bien la primera parte de los secos agregamos el resto de la leche y también el resto de los secos mezclamos sólo hasta no ver restos de harina es importante no sobre batir la mezcla para no activar el glúten por último agregamos el coco e integramos muy bien así es como nos queda nuestra mezcla está perfecta acá tengo el molde que estaré utilizando este es especial para cápiz y le pongo estos capacillos o pirotinas ahora voy a llenar cada uno de ellos y para esto me ayudo de una cuchara para helado se deben llenar sólo a tres cuartas partes de la capacidad para que no se desborden en el horneado cuando ya lo tengamos listo los llevamos a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 15 a 18 minutos aproximadamente pasado el tiempo de horneado nos aseguramos de que ya estén listos introduciendo un palillo y si éste sale limpio y sin restos de masa quiere decir que ya estarán listos los dejamos enfriar por completo para acompañar estos deliciosos cupcakes estaremos preparando un delicioso merengue italiano y para esto necesitamos claras de huevo azúcar blanco agua y vainilla o esencia de coco comenzamos agregando el azúcar y el agua en una olla y llevamos a fuego medio hasta formar nuestro almíbar cuando éste empiece a hervir agregamos en el bol de la batidora las claras de huevo y mezclamos a velocidad media hasta que estén montadas por acá arriba te dejaré un vídeo donde te explico con más detalle cómo preparar este merengue italiano para saber si nuestro almíbar ya está listo podemos usar un termómetro para saber si nuestro almíbar ya está listo podemos usar un termómetro cuando éste llegue a los 116 grados estará listo pero si no tienes termómetro te darás cuenta cuando ya las burbujas empiecen a explotar un poco más lento eso quiere decir que ya estará listo nuestro almíbar y para confirmar puedes agregar un poco de la mezcla en agua y si se te forma esta bolita de caramelo entonces estará listo lo apagamos y agregamos a las claras de huevo que teníamos batiendo debemos agregarlo poco a poco y en forma de hilo una vez lo agregamos todo seguimos batiendo el merengue hasta que éste enfríe y forme picos firmes esto puede tomar alrededor de unos 20 a 25 minutos aproximadamente así que debemos de tener mucha paciencia esta receta también la puedes preparar con una batidora de mano la única diferencia es que tardarás un poco más cuando el merengue esté firme agregamos la vainilla o la esencia que estemos utilizando quiero que miren lo firme que queda este merengue les puede servir para decorar tortas perfectamente yo no le agrego nada más solo los ingredientes que les mostré y así queda firme y se mantiene bien por mucho tiempo cuando los cupcakes estén fríos podemos decorarlos yo estoy utilizando la boquilla 2D pero tú puedes usar la que a ti más te guste para finalizar les pongo un poco de coco rallado y dulce de leche aprovecha este momento para recordarte que en la descripción del vídeo dejo anotados los ingredientes que necesitas para esta receta así como alguna información extra y si tienes alguna duda, comentario o sugerencia me lo puedes dejar allá abajito y listo así es como quedan estos deliciosos cupcakes suaves, esponjosos y con mucho sabor a coco te invito a que prepares esta receta y me cuentes que te pareció y bueno amigos hasta aquí llega el vídeo de hoy espero les haya gustado y si fue así no olviden darle un like, comentar y compartir y si estás viendo este vídeo a través de youtube no olvides suscribirte a mi canal todas las semanas hay nuevos vídeos con nuevas recetas hasta la próxima